Ahora me explico tus madrugadas Con que la novia no tiene juicio, falsa mujer Ahora me explico por qué llorabas y suspirabas Maldito lucero, negro, negro, negro como mi padecer Vete con Dios, vete con Dios, vete con Dios, negro precipicio Nunca al fondo hallarán los que busquen tu amor para hacerte feliz Vete con Dios, vete con Dios, vete con Dios y ya nunca vuelvas Perdonarte jamás, porque no cambiarás, madrugadora Vete con Dios, vete con Dios, vete con Dios, negro precipicio Nunca al fondo hallarán los que busquen tu amor para hacerte feliz Vete con Dios, vete con Dios, vete con Dios y ya nunca vuelvas Perdonarte jamás, porque no cambiarás, madrugadora ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina